Mi hija está feliz con este retorno a las clases. Ahora se encuentra con sus amigos, con sus profesores, con su puesto de trabajo, con las locaciones. Este colegio que lo tiene todo para nuestros hijos. Está feliz con el retorno y cumpliendo con todos los protocolos. Ya había retornado con la alternancia y decidió seguir en clases. Se cansó de la virtualidad. Gracias, Gazaje, por ser nuestro mejor colegio y porque sabemos que cuidas a nuestros hijos. Gracias. El hecho de regresar a nuestro colegio implica un significado valioso para nosotros, ya que la educación no solamente se reduce a los contenidos, sino también a la socialización, con nuestros compañeros y profesores. Finalmente, a mí me gustaría volver a la presencialidad porque la educación presencial no tiene punto de comparación con la educación virtual. A mí me hace mucha ilusión volver al colegio porque voy a poder encontrarme nuevamente con mis compañeros y mis profesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!